Hasta luego ¿A dónde van todos? ¿Al bingo? ¡Lyon! ¡Atrápame! No, no, no ¿Podrías atraparme con más cuidado? ¿Por qué no te mueves? ¿Qué estás esperando? Apuesto que la tortuga comenzaría a moverse más rápido que tú ¿Qué? ¿Me disparaste? No Es que los enemigos ya están cerca Bueno, entonces ¿Por qué estás parado como un álomo temblón? ¡Vámonos! Sí Para que nadie nos escuche ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!